Música Siglo XXI, radioactividad en todas partes Siglo XXI, los bosques se mueren, especies que se extinguen Siglo XXI, tu ciudad ya tiene millones de habitantes Siglo XXI, transitado tan solo por habitantes Siglo XXI, planeta de ninguno, siglo XXI, era del futuro Siglo XXI, planeta de ninguno, siglo XXI, era del futuro Nadie puede ser normal, en este mundo va a tener Nadie puede ser normal, en este mundo va a tener Siglo XXI, mi estamos sbagliando Siglo XXI, alerta rojo a lava general Siglo XXI, tecnología espacial Siglo XXI, computadora mortal Siglo XXI, planeta de ninguno, siglo XXI, era del futuro Siglo XXI, planeta de ninguno, siglo XXI, era del futuro Nadie puede ser normal, en este mundo va a tener Nadie puede ser normal, en este mundo va a tener Siglo XXI, planeta de ninguno, en este mundo va a tener Siglo XXI, era del futuro Siglo XXI, planeta de ninguno Siglo XXI, era del futuro